Hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, hoy les voy a traer un tremendo video ya que veremos como es el pase elite de enero del 2021. Así que si eres nuevo en este canal, te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. La meta de este video será de 400 likes, así que exploten el botón de likes si quieren que traigamos más cosas filtradas de Free Fire. Podría ser nuevos personajes, skins, armas y muchas cosas que yo les digo que están realmente épicas. Así que todo depende de ustedes. También recuerden que en estos momentos estamos haciendo un sorteo de 5000 diamantes. Así que si tú quieres participar por estos 5000 diamantes, lo único que tienes que hacer es hacerte miembro del canal. Y una vez que lleguemos a ser más de 60 miembros, se va a hacer lo que es este sorteo. Así que apresúrense porque falta muy poco para que se haga este sorteo. Simplemente para hacerte miembro, te vas aquí abajito y donde está el botón de suscrito o suscribirse, que debería estar en suscrito. Al lado hay un botón que dice unirse, simplemente le das clic ahí y ya te puedes hacer miembro del canal. Y pues ahora sí, sin más que decide, pasemos con lo que es este tremendo video. Vamos a ver lo que es este nuevo pase élite, que la verdad me sorprendió bastante. Está realmente épico y siento que voy a hacer algún sorteo de algún pase élite por mi cuenta de Facebook en directo. Así que pues, no sé, podríamos ver. Dependiendo del apoyo que tenga este video, veremos si hacemos un sorteo. No, neta, me está gustando bastante. Yo sí, es que vean, vean este person... Bueno, este skin, este outfit. Neta, o sea, está como muy llamativo, muy colorido. Así me gustan las cositas, ¿no?, coloridas. Pero skin masculina. Wow, está épica, ¿verdad? Está súper épico. O sea, los efectos que tienen me parecen... No, 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 ya quiero que salga. Ya quiero que salga para ser de los primeros en comprarlo al instante, en el momento que ya esté. Buah, lo que quiero ver, si ponen algunos accesorios. Veamos. A ver, a ver, a ver. Uf, la mod... Uh, no, 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 no. What, what the fuck, what the fuck, Kevin? No, 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 no. Vean eso, vean eso, vean eso, vean eso. Vean eso, vean eso, vean eso. Vean eso, vean eso, vean eso, vean eso, vean eso, vean eso, vean eso. ¿Qué pasa, qué pasa? Uf, esa... Ala, chaval. No, es que está pasando todo el mismo tiempo. Está pasando un montón de cosas al mismo... Ala, concha. Yo quiero esa. Veamos, veamos, veamos. La mochilita está kawaii. A ver, la otra, la otra, la otra. Mira. Ah, mira eso, mira eso en nivel 3. Me gustan, no manches, me gustan las animaciones que tienen. Hijos. Neta que estoy... Se me hace, se me hace, déjate la que se suscríbete, déjate la que se suscríbete, suscríbete. Oigan, déjenme en los comentarios qué tal les pareció lo que es este pase élite. La verdad, yo sí le doy un 10. Me gustó bastante, siento que este pase élite es mío y va a ser mío. No sé, no sé. La verdad, siento que no le vi pues ninguna desventaja. Me gustó bastante cómo era. Entonces, como les había dicho, si veo que tiene mucho apoyo este video, voy a hacer un sorteo para todos ustedes por mi cuenta de Facebook. Así que si no me sigues en Facebook, te invito a que me vayas a seguir Kevin32 Free Fire. Igualmente, el link de mi cuenta la tendrán acá abajo en la descripción por si alguien quiere ir. Y pues, como les menciono, depende del apoyo que tenga, veremos si sorteamos uno, dos, tres, cinco pases. Yo no sé, todo depende de ustedes. De hecho, hace poco sacamos tres aplicaciones para conseguir diamantes totalmente gratis. Si es que no has ido a ver lo que es este video para conseguir diamantes totalmente gratis, te lo estaré dejando allá arriba para que simplemente cuando termines de ver lo que es este video, te pases al otro. Y yo te aseguro de que sí o sí, de este canal, de estos videos, no te vas a ir a haber conseguido diamantes para Free Fire. Oigan, ¿en qué momento murieron todos? No, no, ya escuché, ya escuché, ya escuché, ya escuché. No sé si con el escudo que se pone este personaje, Cristiano Ronaldo Cronos, como le quieran decir, aguante para que el coche te atropelle. O sea, si pongo mi escudo, el coche te atropella. Hay quien sabe. No tengo ni la menor idea, te lo vamos a comprobar. La verdad, yo creo que sí funciona o no. No sé, vamos a comprobarlo. Mientras vamos a agarrar este champiñón. ¿Se bajó? ¿Se bajó? Se bajó, se bajó, se bajó. Vamos por allá, vamos por allá, vamos por allá. Ya te vi, crack. Ya te vi, crack. ¡Uy! Tenemos un agro, nice. Es neta que no me ha visto. ¿Hola? Aquí son dos. Son dos, son dos. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No, 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 que me va a atropellar. ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar, guarro? Y no va a bajar. Y el otro es acá. ¡Hola! Espérate. Y 22. Vente, 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 vente. Estoy nervioso. ¿Por qué me pongo...? ¡No, la concha de tu hermana! Ya fue, ¿verdad? Ya fue, ¿verdad? No. 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 ¿Qué se apalian? Que se apalian, que se apalian, que se apalian, que se apalian, que se apalian. ¡Hola! ¡Se me trabó! ¡Qué se apalian, qué se apalian, qué se apalian! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah! ¡Que son tres! ¡Tu mamá! ¡Nice! Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Quedan 11, quedan 11 Viene el otro Viene el otro Viene el otro Viene el otro ¿Dónde estás? ¡Nice! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Dos kills! ¿Pero ahí llevamos dos kills? ¿En qué momento? Yo pensé que ya llevaba siete ¿A qué hora? No, 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 no Venga, venga Una SKS Nada interesante Siento que me voy a llevar con Scar Dime que este brother tiene un Scar O alguna mejor No Vámonos, vámonos, vámonos Que bien de aquí Que aquí no nos llaman Aquí no nos llaman Que bien, vámonos Siento que nos vamos a ir a la zona Estamos en zona Estamos en zona Que se apresure la zona Porque esta partida está súper larga Que ya llevo aquí Un chingo de tiempo Y que no acaba ¿Dónde estás? Escucho a alguien Se los prometo Ya te vi ¡Para tu casa, chaval! ¡Para tu casa! No es cierto, no es cierto Venga, brother Espero que estés en un lugar mejor Ya quedan solo 5 Y la zona aún está súper larga Súper grande Espero y venga más gente para acá Espero y venga más gente Porque esta cosita todavía sigue Y yo voy a esperarlos acá Yo voy a esperarlos aquí Yo voy a esperarlos a los trancazos Así que Yo no sé tú, crack Pero yo te espero ¡No! No, no, no Lo necesito ¡Dime que sí llego! ¡Uf! 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 Y que tiene lanzapapas Y que tiene lanzapapas Y para tu casa, tío No sé qué me pasa, ¿eh? No sé qué me pasa Que últimamente He estado muy pro Si no me sigues en Twitch Y no has visto mis jugadas Que, Dios Es que estoy súper proazo Últimamente Vamos a llevarnos al AW Y... ¿Qué más hay? Es que no tengo balas Y no tenemos balas No, ¿sabes qué? Voy a regresarme con la... Con la P90 Es que sin balas Con cinco balas Ya no hago nada Vamos a... Hay una atrás ¡Uy! Que ya están aquí todos Están tiendo aquí toda la carnada Venga, 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 venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Hola? Creo que está súper bugueadísimo Este crack Según Me marcaba Que aquí había alguien Pero creo que no hay nadie Que todos están para allá Creo que se bugueó Así que vámonos Por los otros que están acá Había dos Así que simplemente Si los matamos Quedaría uno más Y ya la ganamos Por fin, por fin Supongo que debe estar aquí En el drop ¿Ese drop Está loco? Oh, venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡No! ¡Oh! ¡Uf! Dime que no hay nadie detrás Dime que no hay nadie detrás Por favor, dime que no hay nadie detrás Dime que no hay nadie detrás No hay nadie detrás, ¿verdad? No hay nadie detrás ¿Cuántos botiquines tengo? Ok, tengo 8 Bien, 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 bien Que ya se lo quedan Dos Que ya se lo quedan dos Voy a llevar de todo Dime Quiero ganar esta partida Con un AW Dime que quiero ganar esta partida No hay, no hay, no hay ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! Va a tocar atrás, me está disparando Uff, que ya solo es uno Que ya solo es uno Que ya solo es uno Venga, 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 venga Dime que tengo granadas No ¡No! ¡Hola! Espérate Espérate, espérate ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Ganamos la partida! ¡Venga! 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 Pero bueno, yo hasta acá iré dejando Lo que es este video Ganamos esta partida, estuvo súper épica Y ahora sí Espero que les haya gustado Lo que es este video otra vez, creo que lo dije Por segunda vez, no me acuerdo Antes de que te vayas, te invito a que vayas a ver Lo que es este tremendo videazo Y me comentes ¡Ey! ¡Ey! Vengo del video de el nuevo Pase Elite Para que en uno de mis próximos videos Te mande un saludillo Ahora sí Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Ganamos! Gracias por ver el video.